Me gustan tus ojos Me encanta tu cara Tu linda sonrisa, tu linda sonrisa Me hace soñar Tiene la hermosura de una bella criatura No por exagerar de no estar cerca de ti Me haría muy feliz Si tu me permites Yo te robo un beso Un beso travieso Sería el inicio de un bello amor No se lo que tienes Que me vuelve loco Me chienzan de brujas Cuando tu me miras Me haces feliz Me dices de brujas Cuando tu me miras Me haces feliz Tiene la hermosura De una bella criatura No es por exagerar Que lo que tienes Que me vuelve loco Me chienzan de brujas Cuando tu me miras Me haces feliz Me chienzan de brujas Cuando tu me miras Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Que me haces feliz Me haces feliz